Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública me complace acompañarlos una vez más yo soy Giseta Arellano en esta oportunidad y el tema del día de hoy son las infecciones de bacterias resistentes a los antibióticos y para hablar sobre este tema vamos a conversar con una especialista es el doctor Luis Lugo presidente del comité de control de infecciones del centro médico esticopal San Lucas de Ponce bienvenido doctor saludos gracias por la invitación doctor cuando hablamos acerca de los antibióticos lo principal es aprender un poco sobre ellos en cuanto al desarrollo de los antibióticos el correcto uso que hay que rescatar y que es lo más importante que debemos saber bueno es importante saber el uso que se le debe dar los antibióticos los antibióticos no son para todo tipo de infecciones sino para las infecciones bacterianas es por eso que por ejemplo en Puerto Rico la junta de licenciamiento y disciplina médica ha requerido durante los últimos dos trienios para la recertificación de la licencia a los profesionales médicos que se tome un curso compulsorio de tres horas crédito en el uso apropiado de los antibióticos doctor ¿por qué debemos tener mucho cuidado en cuanto al uso o abuso de los antibióticos? ¿cuál es el problema en caso de personas que no saben el correcto uso y deciden simplemente automedicarse y recurrir a ellos como una medida de solución? el problema con el uso de los antibióticos es que las bacterias desarrollan resistencia a los mismos y si utilizamos un antibiótico cuando por ejemplo para tratar una infección viral que obviamente no le va a hacer nada porque es un virus y el antibiótico actúa contra bacterias pero en el cuerpo nosotros tenemos lo que se llama la microbiota que son colonias de microorganismos que cuando ese antibiótico entra al sistema ellas van a identificar al antibiótico y van a desarrollar mecanismos de defensa contra el mismo así que cuando entonces en una ocasión posterior cuando necesitemos el antibiótico para tratar una infección bacteriana nos podemos encontrar con el problema de que las bacterias son resistentes a ese antibiótico Doctor, es importante además de eso hablar de cuáles son las bacterias que se han vuelto más resistentes a los antibióticos Bueno, entre las bacterias que se han vuelto más resistentes a los antibióticos tenemos lo que se conoce como las bacterias gran negativas entre las que tenemos las enterobacterias y entre ellos por ejemplo el Echerichia coli que es la principal bacteria que todos los seres humanos tenemos en nuestro sistema digestivo en el intestino junto con el Echerichia coli hay otras bacterias como la Klebsiella como la Pseudomonas hay otro tipo de bacterias que son los gran positivos entre los que están el Enterococcus fecal que también es parte de la microbiota del tracto catrointestinal el Staphylococcus aureus que es un colonizante de nuestra piel de la piel de todos los seres humanos y esta bacteria específicamente ha desarrollado resistencia a un antibiótico que se conoce como meticilina y ya cuando uno cuando nos reportan en un cultivo específicamente de algún absceso de piel de que el microorganismo que se está identificando es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina MRSA por sus siglas en inglés pues ya uno como médico sabe que el armamentario que tiene para tratar esa infección es más limitado porque muchos de los antibióticos que por lo general uno utiliza para tratar infecciones de piel pues van a ser esa bacteria es resistente a ello entonces tenemos un armamentario mucho más limitado para poder atacar este tipo de infección lo mismo con las bacterias que eran negativas cuando desarrollan resistencia pues los antibióticos que poseemos para atacar este tipo de infección es mucho más limitado ¿Cómo se adquieren estas bacterias doctor? ¿Cuál es la manera más común en la que las personas las pueden adquirir que además pueden ser cosas como tan básicas y tan fundamentales que no se imaginan los expuestos que pueden estar realmente a sufrir enfermedades que se relacionan a ellas? Fíjense el mecanismo para adquirir la resistencia es uno bien sencillo como ya mencioné en nuestro cuerpo tenemos estamos los seres humanos colonizados por bacterias lo que se conoce como la microbiota cuando uno da antibióticos para tratar una infección uno ese antibiótico va a matar las bacterias que causan la infección pero también muchas otras bacterias que tenemos que en muchos casos nos sirven para defender el cuerpo y entonces ¿qué pasa? como parte también de esa microbiota puede haber algunos microorganismos que son ya resistentes entonces esos son los que van a predominar y luego cuando viene la repoblación de la flora esos antibióticos que son perdón esos microorganismos que son resistentes van a pasar la resistencia a todas esas bacterias que están entonces resurgiendo como parte de nuestra flora una vez que se crea esa resistencia a los antibióticos ¿qué opciones tienen las personas los pacientes y los especialistas del área de la salud para poder tratar estas enfermedades? Sí, como mencioné anteriormente una vez tenemos una infección por un microorganismo que es multiresistente el armamentario los antibióticos que tenemos es mucho más limitado ya mencioné el caso de los estafilos poco aureos resistentes a la meticilina en donde tenemos algunos tres o cuatro antibióticos que podemos utilizar como la vancomicina el el inesolid el daptomizing ¿verdad? y si fuera algún tipo de antibiótico oral aún mucho menos como por ejemplo en algunos casos la sulfa el trimetoprinsulfa metoxasol la clindamicina el inesolid que también viene en una presentación oral pero que es un antibiótico bien costoso por lo que muchas veces pues los pacientes no 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 pueden adquirir el mismo o los planes médicos no cubren el mismo para los gran negativos la misma situación por ejemplo el el echerichia coli cuando nos identifican en un cultivo un echerichia coli multiresistente y al lado aparecen las letras ESBL que quiere decir que esa cepa de ese microorganismo tiene un mecanismo de defensa donde produce una beta lactamasa de espectro extendido pues los únicos antibióticos que prácticamente podemos usar son los que se conocen como los carbapenen ellos el etapenen el meropenen y el inipenen que son antibióticos de amplio espectro y que por lo general nosotros los infectólogos reservamos el uso de ese antibiótico para aquellas infecciones bien severas que ponen en serio riesgo la salud del paciente así que si 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 sobreutilizamos los antibióticos nos exponemos a que también las bacterias puedan desarrollar resistencia a estos antibióticos y entonces sí que tenemos un problema serio porque se limita mucho los antibióticos de los que vamos a disponer para atacar infecciones que son bien serias doctor usted mencionó al principio que era muy importante diferenciar entre lo que son las bacterias y los virus y además de eso la manera correcta en la que se deben tratar las enfermedades y los síntomas en los pacientes en este caso como se ha visto afectado el tema durante la pandemia que sabemos que de por sí ha cambiado la dinámica no solamente social sino de la atención y de las personas que buscan la atención médica pues fíjate bien interesante recientemente salieron dos estudios en donde se publicó que el uso de antibióticos durante este tiempo de la pandemia había disminuido a nivel ambulatorio y a nivel de los centros de cuidado de envejeciente o llamado nursing home había disminuido en el caso del escenario ambulatorio un 33% y aún más a nivel de los centros de cuidado de envejeciente y había varios factores para esto por ejemplo había durante la pandemia de COVID hubo una disminución en muchas otras infecciones de tipo respiratorio como serían la bronquitis la misma influenza las infecciones por micoplasma además el que por motivo del cierre verdad que hubo durante el apogeo de la pandemia pues las visitas presenciales a las oficinas de los médicos disminuyeron dramáticamente verdad en el caso de los centros de cuidado de diurno entre los factores que contribuyó a esa disminución era que hubo muchas menos admisiones a los centros de cuidado de envejeciente además de que en ambos escenarios en el ambulatorio y en el de los centros de cuidado de envejeciente pues las personas especialmente los trabajadores que trabajaban en esos sitios pues tenían una conciencia mayor sobre los riesgos y además sobre las medidas de control de infecciones que se debían tomar para evitar la propagación pues digamos del COVID-19 lo que contribuyó a la misma vez a que se disminuyera la propagación de otro tipo de infecciones así que todos esos factores contribuyeron ahora como parte de esos reportes bien interesantes aunque hubo esa disminución en el uso de antibióticos en el caso de la acitromicina que es un antibiótico pues hubo un aumento en la prescripción del mismo y eso se atribuyó a que si todos nosotros recordamos durante el comienzo de la pandemia del coronavirus se estaba ¿verdad? se estaba pensando ¿verdad? y se estaba llevando ¿verdad? el mensaje de que la acitromicina pudiera o pudiera tener un efecto sobre el coronavirus ¿verdad? lo que contribuyó a que entonces la prescripción de ese antibiótico en específico aumentara cosa que con el tiempo ¿verdad? pues hemos visto que la acitromicina ¿verdad? no se recomienda para tratar el coronavirus porque no tiene ningún efecto en esta infección doctor en cuanto a nuevas bacterias que estén en investigación actual porque estén desarrollando resistencia a los antibióticos ¿cuáles se pueden destacar? bueno interesante fíjate en el año 2013 el CDC publicó un reporte sobre la resistencia de los Estados Unidos que se conocía como Antibiotic Distant Threat año 2013 en el año 2019 el CDC publica un segundo informe sobre la amenaza de la resistencia a los antibióticos en Estados Unidos y en este segundo informe el CDC establece una lista de 18 microorganismos y lo divide en tres categorías en categoría de amenaza urgente de amenaza seria de amenaza preocupante y establece lo que se conoce como una lista de vigilancia ¿verdad? y dice estos son los microorganismos para los cuales nosotros necesitamos tomar acciones inmediatas entre ellos están pues las enterobacteriáceas que son multiresistentes hay un hongo como que se conoce como cándida auris las infecciones por clotridioides difíciles ¿verdad? y así pues otra serie de microorganismos que ellos clasifican en en esas cuatro listas como que son que merecen una atención bien bien cuidadosa para poder atajar el problema de la resistencia a los antibióticos esos esos informes se pueden accesar tanto el del 2013 como el del 2019 que salió en noviembre de ese año en el en el portal del CDC ¿cómo afecta esta problemática en la salud pública del país doctor? bueno hay hay varios efectos que tiene la resistencia uno de ellos es el el costo económico que representa la resistencia a los antibióticos que va a incidir sobre el sistema de cuidado de salud fíjense en un estudio que salió publicado para el 2009 se hacía un estimado sobre el costo que podía tener ¿verdad? la resistencia a los antibióticos y se hablaba de un costo de aproximadamente 20 billones en costos directos al sistema de cuidado de salud y un costo de hasta 35 mil millones por costos indirectos por a la sociedad por pérdida de productividad eso era al año 2008 o sea que ya prácticamente casi 13 años después el costo ¿verdad? si lo estimamos podría ser el doble y tal vez el triple además para el año 2018 salió un reporte en Llamas ¿verdad? donde utilizando data de 76 países una serie de investigadores hicieron unas proyecciones sobre el consumo de los antibióticos a nivel global para el año 2030 y el estimado fue a base de la métrica que ellos desarrollaron en ese estudio es que para el año 2030 o sea estamos hablando dentro de nueve años el consumo de antibióticos a nivel global iba a aumentar un 202% así que con esos datos nos podemos dar cuenta primero del efecto a nivel económico sobre la sociedad y específicamente sobre el sistema de cuidado de salud que tiene la resistencia a los antibióticos y el segundo efecto es la dificultad entonces por el desarrollo de resistencia que se puede esperar que va a tener esa resistencia sobre el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes que sufren de infecciones resistentes y si me permiten un dato también que tiene ese estudio del CDC del año 2019 nos dice que cada año en los Estados Unidos se producen aproximadamente 2.8 millones de infecciones por microorganismos que son resistentes a los antibióticos y como resultado de eso ocurren 35.000 muertes además ocurren como causa del uso de los antibióticos aproximadamente 224.000 infecciones por crostridioides es difícil lo que causa aproximadamente 12.000 muertes o sea que estamos hablando que el efecto es bien serio tanto a nivel económico sobre y sobre la salud de las personas doctor en cuanto a lo que es la actitud y la actitud del paciente en qué momento debe acudir y recurrir ayuda de un especialista en especial de la clase médica cuando se da cuenta que hay una infección que está siendo resistente realmente a los antibióticos porque es importante evitar la automedicación bueno como ya les mencioné anteriormente hay muchas infecciones virales que por desconocimiento pues muchos colegas pues a veces o a veces por la presión que ejerce el mismo paciente cuando va al médico le dice doctor pues mire tengo me siento como un poquito de fiebre me siento un poquito de malestar me molesta un poco la garganta pues a veces el médico pues le dice al paciente mira lo más seguro eso es una infección viral que es autolimitada que va a irse pues con descanso con algún medicamento antipirético con una buena hidratación pero entonces el paciente no se siente a gusto y quiere que el médico le prescriba un antibiótico ¿verdad? cuando ya el médico sabe mira estoy tratando una infección viral que es autolimitada que no requiere el uso de antibióticos el problema es que entonces el médico no da el antibiótico entonces muchas veces el paciente y es lamentable decirlo va a farmacias y en específico farmacias de la comunidad ¿verdad? porque en las farmacias de cadena por lo general bueno no por lo general si usted no lleva una receta no le van a a despachar ningún medicamento mucho menos un antibiótico pero a veces en farmacias de comunidad que son en pueblos pequeños que todo el mundo se conoce pues le despachan sin receta el antibiótico al paciente lo que eso lleva al desarrollo de resistencia y si el paciente no va a la farmacia de la comunidad entonces muchas veces conversa con su vecino que tenía antibiótico que le habían prescrito para alguna otra infección que tenía y entonces el vecino le da el medicamento al paciente y ahí se automedica así que lo importante es que se oriente a las personas a que no tomen antibióticos si estos no están debidamente prescritos por un facultativo médico muchísimas gracias por responder a todas nuestras preguntas doctor muchas gracias y buenas noches conversamos con el doctor Luis Lugo él es presidente del comité de control de infecciones del centro médico episcopal salud de ponce a todos ustedes los invito a que sigan conectados con la revista de medicina y salud público visite www.msprevista.com soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad gracias Giseta Arellano